Now shoot on sight Dejame a mi tulderos en el cuarto Ok, esta bien, yo te lo dejo A ver al cuarto si quieres Ya, pero ya que tengo backup por si me matas Porque voy con Franco Yo tambien No se Creo que no estan ahi compa Si Esta a tu derecha Ah, se pone bravito este Te va atras el Maxan Te va atras de ti Cálmate Max, cálmate Max Ah, pinche deliro Se animo, perro Pueblo 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 Code Cáltame Pueblo No duro Pueblo 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 Voy a aventar veneno cerrado. Aquí arriba de mí los puercos. Ah, ya te los quebraste. Mira, nomás un segundo sale del cuarto. ¿Qué tal a matar? Muchos pasitos. Pasitos por la Condesa. Y la canchón. Pase usted aquí, joder, por favor. Gracias. No tengo balas. No manches, eres más cerco que una mula. ¡Kill! ¡Aaah! ¡Ping chino, pendejo! Se quedó atorado atrás del puto basurero. ¿Vale que me mató? Baby. ¡Oh, mames, pinche coraje! ¡Mato! ¡Mato, ya va! Andale, yo sé que chingaron a su pinche Centurión por mamón y eso. No, no sé si lo chingó, no sé si lo harás. Ah, el macho está cagando el puente. ¡ подобio! ¡Mato, ayúden! el maxi y añito el del puente, ya sabes hay uno de Scarab, por aqui voy a dejar el del Scarab hola gordito del Scarab, como estas? voy a salir tu Scarab, i'm sorry man me di cuenta que ahi estabas lagato 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 voy a tener un cober todo esto no vente compa era nomas no no en un parque est este combate no 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 ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Qué chocamadre que soy mío! ¡Has igualado con mi torreta, perro! ¡Vamos para atrás! Así hasta regresó conmigo el hijo de puta. Cúbreme aquí, compita, porque yo no tengo los poderes escoterísticos del hijo. El chile de aquí me quedo porque tengo mucho miedo. He escuchado a Elia. ¡Oh, ha volvido a Elia! ¡Esta p***a idiota! ¡Eh! Al Max le fue bien. Ese pobre vato que acabas de matar, no... ¿Algo reciprost? Al principio estaba bien leyendo por mí al cuarto. ¡Jeje! ¡Ah, es de 8 a 4! ¡Lo maté tres veces! Bueno, pues, ¿cómo se iba a quedar? Se le pierde su hacha.